Muy buenas tardes amigos de Saonario Nuevo Milenio, pues nuevamente estamos aquí en charlas de café. Hoy tenemos pues un invitado que ya nos lo debía, ya hacía ratito que teníamos ya previsto estar aquí con Poncho Borja. Ni que digas que yo más bien ando con la deuda, porque me agarró en la curva de COVID. Sí, ¿verdad? Te acordarán aquel viernes que ya teníamos bien programado. Así es. Llegó el detalle de la salud a cuidar y bueno, pues nos guardamos. Y como quiera Poncho, de verdad sí, una disculpa pues, porque la verdad pues ya teníamos a ti esperándote y no puedes estar con nosotros. Pero estamos nuevamente aquí y te agradecemos, te agradecemos mucho, te conocemos desde hace mucho tiempo. Y pues vamos a platicar a ver qué nos depara el destino hoy contigo. Bienvenido a mi papá de Jorge también que nos acompaña aquí en charlas de café como cada viernes. Cada viernes, bueno, ya tenemos algunos ayeres, ya a ver somos, hay más gente. Un agradecimiento sobre todo al público que siempre cada viernes está pendiente de las transmisiones. Cada vez somos más, cada vez se nutre esta página. Ha sido difícil porque hemos enfrentado pandemia, hemos sido afectados también muy fuertemente. Yo quisiera empezar primeramente agradeciendo a Hemicrim por el café. A la señora Alejandra y a Osvaldo García Villanueva, porque son los patrocinadores de las galletas. La panza es primero. La panza es primero. Y pues agradecer la presencia de Poncho, fíjate que Poncho siempre es una persona bien jovial. Lo conocemos desde Jaral, que estaba un político bien joven, pero yo creo que es el presidente más joven de Jaral. Del Estado. Del Estado. Yo creo que no, no, no fue del Estado, pero ya no. Y sabes qué es lo más agradable de Poncho, que nunca pierde el piso. O sea, él ha tenido cargos importantes a nivel de Estado. Y siempre es el mismo Alfonso Borja que conocemos, siempre con aquella sencillez, con aquella amabilidad que le caracteriza. Y sobre todo, siempre dispuesto a escuchar y a servir a la gente. Estás en un puesto donde ahorita estás sirviendo de una manera a Guanajuato, no solo a un distrito. No solo a un distrito. Y qué bueno, Poncho, que sigas en esa carrera ascendente. Te felicitamos, sinceramente. Eres un político joven, brillante y con mucho futuro. Bienvenido, Poncho. Y sobre todo quiero reconocer algo más de Poncho. Poncho es comunicólogo. Ah, sí, sí. O sea, es parte del equipo, parte del gremio. Y yo creo que es bien importante porque, bueno, yo me siento tan orgulloso que gente que sea, que conozca, que conozca el tema, que sepa qué es comunicación, que sepa qué sufre una persona que estudió comunicación. Yo creo que estamos en el mejor momento. Y también recuerdo que, y ahorita te preguntaba antes de que empezara la transmisión, si tuvimos un gobernador, tenemos ahorita un diputado, ¿podríamos tener un gobernador de Jaral también, Poncho? No, pues esperemos que algún día se suceda. ¿Cómo se llama el presidente de la cultura? Con Fensuartes. Con Fensuartes. ¿No fue? Un, 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 un... Hay que revisar ese dato porque yo tenía entendido que alguien, alguien de Jaral, había sido ya gobernador. Ahora voy a checar ese detalle. No recuerdo de dónde, o fue don, el de Victoria, ¿cómo se llamó? ¿Don Cortázar? Ahí podría decirle, pero no. Es que parece que él fue gobernador. Bueno, ya nos quedamos con una tarea. ¿Nos quedamos con una tarea? Bueno, ya nos quedamos con una tarea. Que nos, que nos digan qué onda, porque yo tenía esa idea. Creo que sí, hubo un gobernador ya de Jaral, ¿verdad? Mira, yo creo que lo importante es que hay hoy oportunidades para todas y todos. Y yo, la verdad, también quiero agradecerles mucho su invitación. No nada más la del día de hoy, la de otras ocasiones. Incluidas las que les he quedado mal por la salud, pues, que nos salió. Claro, allí en curva. Pero todo salió bien. Ya, sí, es. Y hay que saludar por mucho gusto a todas las familias, todas las personas que nos siguen. Bien lo decía George hace un ratito, cada vez son más y ahora se da mucho gusto. Bueno, a mí creo que saber que en el Distrito 19, particularmente aquí en Valle de Santiago, hay quienes están comunicando, quienes están compartiendo con la ciudadanía lo que están haciendo los funcionarios públicos, pero también en historia, en esta mesa, a gente de la iniciativa privada, a gente de la sociedad civil. De otros partidos. De todos los partidos. Yo creo que eso es bien importante. Artistas. Artistas, bueno, de todo. Pero ahorita que dices de los partidos, creo que eso es algo muy enriquecedor. Y es una labor del comunico, la de informar completo y de todos los temas a la ciudadanía. Entonces yo creo que eso para mí es una cuestión muy atinada. Yo me sumo al saludo que hace un ratito George, a quien el día de hoy nos reciben aquí, que es, bueno, la señora de este Heavy Green, que la verdad es que ya vimos dónde está. Ya está bien ubicado. Es un lugar muy rico. Bienvenido. Paz y todo. La verdad es que más que recomendable. Espumocito el café americano. Increíble. Hasta uno cree que está muchísimo, pero es que es americano. Recomendable. Y pues agradecerle la verdad es que ahora en esta nueva tarea hemos tenido en el Congreso del Estado, muy contento con la oportunidad de representar a la gente de los tres municipios, Cortazaja, en el Progreso, allá de Santiago. Pues la verdad es que con mucho trabajo que hacer, con retos importantes, porque también luego hacer el trabajo legislativo que nos toca hacer allá en el Congreso, y compactinarlo con también estar en el distrito, represento un plato importante, pero yo creo que hoy en día, y lo que hicimos en campaña, se tiene que hacer. Tenemos que buscar la manera de escuchar a la gente y de estar acercándose. Bueno, Poncho, ¿pero eres un diputado innovador? Créeme que estás haciendo lo que ningún diputado hacía. No tanto, no hablemos tanto del trabajo, sino estás innovando en plataformas digitales, estás innovando en visitar a las escuelas, estás innovando en tu perfil de decir, oye, son las FMI's. Ah, sí, también. O sea, muchísimas cosas. Estás promoviendo turísticamente los municipios. O sea, cuando en realidad, y te lo digo sinceramente, yo no había visto que un diputado hiciera eso. Pues fíjate que creo que la oportunidad que tenemos hoy, y aparte, te he de decir una cosa importante a reconocer, particularmente a quienes conozco muy de cerca, ¿no? A los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario del PAN. La verdad es que, en general, échenle un ojito, búsquenlos, cada quien en su distrito, porque sé que aparte de esta transición la ven personas de diferentes municipios, por lo tanto, de diferentes distritos. Entonces, échenle un ojito. La verdad es que la mayoría de los diputados y diputadas tenemos actualmente una dinámica muy de campo, muy de estar en los municipios, y tratando de moverle. En el caso particular que has visto por ahí de lo que estamos haciendo, la verdad es que sí estamos tratando de aprovechar la tecnología, de difundir cosas diferentes, pero que al final del día se bien fungan con el trabajo que tenemos en el Congreso. Yo platicarles, así nada más como una pasadita, compartirles que yo pertenezco a cuatro comisiones. La Comisión de Hacienda, la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública, la Comisión de Medio Ambiente y la Comisión de la Agenda 2030. Con esas cuatro comisiones, la verdad es que lo que hicimos en el equipo puede decir, a ver, ¿qué hacemos para que este trabajo que me toca hacer allá en el Congreso tenga resonancia en el distrito? Y pues encontramos que tal cual, en Medio Ambiente han visto en redes sociales que hemos estado compartiendo con la gente las zonas naturales del distrito, zonas muy atractivas que aparte se vinculan con el tema turístico. Y al final del día, bueno, pues un montón de cosas en el tema del medio ambiente que podemos compartir tips, recomendaciones, lo que estamos haciendo en el Congreso, iniciativas que hemos podido subir, particularmente ahí, este punto es de acuerdo y demás. Y en el tema de Hacienda también lo han visto. De repente decimos, ¿qué podemos decir en el distrito de Hacienda? Ah, pues también podemos dar tips de economía familiar, algunas ideas de cómo organizarnos mejor en casa, también informar, pues, de lo que se trata, la comisión, que de repente es echarle ojo a cómo se está haciendo la obra. ¿Cómo se está haciendo? Así es. Estar haciendo, viendo que el recurso público se ocupe de manera adecuada. Y bueno, ahí estamos, bien lo dice, tratando de aprovechar los medios, los medios tecnológicos que tenemos. Y de conocimiento, que de comunicólogo. Y bueno, pues sí, la verdad es que sí, muy orgulloso y no de ser comunicólogo. Un saludo a todos los comunicólogos. La verdad es que es una maravilla y un gusto que, en base a la formación que yo tuve como comunicólogo, hoy tener esta posibilidad de también servir del servicio público, de la redundancia, desde que decía yo, desde que estuvimos en Jalá en la presidencia de nuestro estado. ¿No estás buscando el barrio de la audiencia? Pero no tanto. ¿Iniciaste en comunicación social en el DIC? Sí. Ahora sí que siempre hacen lo mío. ¿Es cierto? En la comunicación social del DIC municipal de Cárdenas. Efectivamente, 2004. 2004. Bueno, fue la administración 2003-2006. Que era la de Carlos Rojas. Carlos Rojas. De la Proja Quieren. Como directora de Norozo, desde el DIC municipal. Ahí estuvimos en la ciudad. Claro. Y por cierto, ahorita me está haciendo que Enrique, un saludo, es mi hermano. Y él es el director editorial. Pero nos comenta, dice, don Manuel González, que fue compadre de Porfirio Díaz y que fue gobernador, lo mandó Guanajuato, y él radicó en la ex hacienda de San Francisco de Camaro. Ahí está. Resuelto. Aparte de saludar a Enrique, que estimo mucho y que nos seguimos mucho en radio, así que le agradezco siempre sus mensajes constantes en Instagram, donde realmente nos vemos más seguido. Muy agradecido. Y el dato, será el que nos faltaba a tomar nota. Y si me lo permiten, ya con ese dato que nos compartió Enrique, pues hacer el banner correspondiente para que nos sentaremos todos en el distrito. Claro que sí, que fue don Manuel González. Y así es. Ya hay un buen antecedente de salida. Así es. Y ahí está don. Bueno, estamos saludando, saludamos a todos los que nos están viendo, mucha gente. Vamos a saludar también a Felipa González, que dice aquí que Felipa dice, buenas tardes a mis amigos Chava y Jorge, y un fuerte abrazo para mi paisano Poncho Borja. Un saludo para todos los jaralenses, para, bueno, y no van a tener que ir hasta Cortazar, ¿verdad? Cortazar y todos los de Pari que nos hemos visto. Pues hoy en la mañana estemos aquí, haciendo algunas actividades, pues vamos a tener que estar aquí. Un saludo a su mamá. ¿Cómo tenemos que decir? A la señora Tata. A la señora Tata. A la señora Tata. No, y que al menos se está viendo. Me quedan mucho la señora Tata. No, y siempre está atenta. Gracias a mí, sí, podemos saludar a mi señora Tata, más conocida como la señora Tata. Te paso también a mi amiga Paola. También un saludo a tu amiga Paola. También es excelente persona. No puede ser tu hermana, pero... Ahora sí que aprovechándolo desde aquí, él está asustado. Claro, no. Para que luego no digan que... Sí, a Paola, a Irenita. Pues más son tres. Sí. Más son tres. Más son tres. Y toda la descendencia, pues, a tus hijos también. Pues sí, también hay unos pocos pocos. Pero somos de familia pequeñita. Ya, tú bien, Toni, ya están grandes. Ya están grandes, tienen siete y diez años. ¿Cuando estabas en presidencia, pues, apenas una? No, en presidencia en 2011 nace Victoria. Victoria, tengo una foto que tomé donde está en un caballo, precisamente, en la bolsa. Sí, en la bolsa. Un buen recuerdo, efectivamente. Gracias, Poncho. Y, bueno, platícanos. La situación que se está viviendo actualmente en Jaral es un poco complicada, pues, en circunstancias. Pero aquí nos están platicando que tú que estás en el Congreso y que estás en la República, que qué nos puedes opinar del puente del... El famoso puente. Aquí nos están diciendo que el puente del mogote. El puente roto. Fíjate que es un tema. Lo he estado siguiendo en lo que sucede en las redes sociales. Y, bueno, nos ponemos todos bien creativos y opinamos. Y al final del día, algo que no hay que perder de vista y que, de repente, también, gracias a las redes sociales podemos identificar, es justo la inquietud ciudadana, ¿eh? Porque, de repente, podía nadie quejarse. Y, pues, ahí se viene la obra. Yo también vi en redes sociales una aclaración que hizo en su momento el presidente municipal, que también compartía, bueno, un poco más de datos como más abundantes, pues, de la situación particular que vivía la obra. Y yo lo que creo es que al final del día, y desde ahora es que desde la trencha donde ahí me toca, lo que sí hay que estar muy al pendiente y que al final existen los mecanismos correspondientes. Primero, por supuesto, lo que corresponde al municipio. Y yo creo que ahí el presidente municipal conoce sus atribuciones, sabe hasta dónde puede, pues, de alguna manera, accionar algunos mecanismos para revisar el antecedente, porque me queda muy claro que es una obra que viene de la administración pasada, que está andando de seguimiento. Pero lo que sí me hay que perder de vista, y yo me sumo a este comentario de todos los demás, pues, es justamente esta opinión ciudadana, ¿no?, respecto a, pues, saber qué está pasando y por qué ha durado tanto y por qué nada más no logramos trabajar al derecho. Y bueno, pues nada más a la provincia de Milena Zapata le complicamos que estemos pasando todos. También la gente, pues, le tiene que dar más vueltas a todo el asunto. Y en la tensión en la que estoy yo, estaría muy atento a que los mecanismos que se activen, particularmente creo que hay diferentes medios, particularmente está el municipio, está la Contraloría Municipal, está, pues, justamente una institución con la que está vinculado el proceso de la obra, que es la SICOM, a nivel del gobierno del Estado. Y yo creo que en conjunto tendrán que hacer un trabajo. Yo creo que el presidente municipal, aparte de que tiene la experiencia, habrá de hacerlo conducente para poder revisar junto con las entidades correspondientes que habría que hacer. Y en el caso de que identificaran alguna cuestión que requiera de una mayor revisión o profundización en tema de auditoría y demás, también están los mecanismos que se refieren. Por medio de la Contraloría Municipal se vincula directamente con las instancias como la SICOM, como la misma Auditoría Superior del Estado. Habrá que ir visualizando dónde se requiere hacer una cosa y otra, porque me queda claro, ¿no?, que de repente, pues, la ciudadanía dice, ¿por qué no?, y quiere saber datos y razones. Es muy válido. Yo estoy totalmente velado de quienes requerimos saber y tener datos claros para saber que las cosas vayan funcionando. Y de esta obra yo me trasladaría a todas las demás que hay, no solo en Jalá, en Cortázar, en Valle, hay mucha obra que se está realizando y siempre va a ser importante contar con la participación ciudadana. Yo creo que es importantísimo que los mecanismos de Contraloría Social que ya existen, que están operando en todo el Estado y que de alguna manera la normativa involucra a que haya ciudadanos que estén atentos a los procesos de las obras, también hay que ahí invitar a la ciudadanía a estar presentes. Luego, de repente, hay mecanismos de participación ciudadana que se quedan limitados porque no hay quien participe, ¿no? Así que no hay tantos voluntarios o voluntarias que digan yo le entro a participar en la supervisión o a ser justo parte de la Contraloría Social, pues invitación para todos. Para todos. Aunque, Poncho, una cosa inimportante, ¿qué crees? Que estaba platicando con arquitectos y me dicen que no hay ningún problema. O sea, muy externos de Jalá, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque primero la obra toda no se termina. Todo está en proceso. Más aparte, hay un seguro que se llama para daños internos o que no se ven, no sé. Entonces, no hay ningún problema. Más bien es una cuestión política que se quiso manejar. A la institución social. Así es. Todo se junta, como dicen. Así es, pero que realmente no hay ningún problema en esa obra. Lo que pasa es que, en realidad, si vemos el de que yo, en este momento, no me atrevería a referirlo como tal porque no conozco yo ni el documento, ni tengo el cronograma, digo, sería muy aventurado decirlo. Pero lo que sí es algo muy general y que es importante que la ciudadanía conozcamos es que, efectivamente, si la obra está en proceso, tiene sus tiempos como el contrato lo marca, tendrá sus tiempos para poder levantar alguna incidencia y tendrá los mecanismos y los tiempos para que se investigue y se sancione, se tiene que sancionar con su defecto, se termine y ya podamos pasar. Que será lo ideal. Pero no estamos adelantando a los tiempos, ¿no? Sí, lo más deseado es que siga su curso, que termine pronto y que ya podamos entrar y salir. Sí, porque nos decían que para mayo, pero para rino, para mayo. Ya falta menos. Pero igual, sí, porque para todos, imagínate, nosotros llegamos por la vía, se llama que la bolsa, pues vamos a ir a la vuelta hasta... Ya estamos más obligadores a irnos acá por los alcacias para tratar de entrar más rápido. Y ir más cerquitas, pero bueno, igual, los comerciantes se quejaban que porque también no pueden entrar. Y, mira, estuvimos el martes por ahí con mi papá de... Pues no supervisando, sino viendo cómo estaba la situación. Y lo que es... Claro, y lo que es... De la forma periodística también. Claro. Y sí nos sorprendió, nos causó ciertas inquietudes que señoras embarazadas, señoras de la transferencia de edad o consumidos no pueden ir a dar la vuelta hasta allá. Pero también es cierto lo que dicen. Mira, lo que ahorita es una molestia, será un beneficio después. Y yo creo que no debemos adelantarnos. Y no estamos ni en contra ni a favor de nadie. Simplemente lo que se está viendo. Y aquí nos podemos comentar. ¿Qué es tu opinión? ¿Ya se dio? Sí, y sobre todo, fíjate que la opinión más clara es que podamos aprovechar este tipo de situaciones que de repente brincan pues a la institución de las más para informar y para que sepamos que hay procesos y cada cosa, que hay tiempos que hay que atender, que hay que esperar, que sí nos implica la molestia, pero lo hemos visto en todos lados y yo creo que eso sí no es limitado de Guanajuato. Se me han ido a la mano. Obras, al final del día, requieren su rato, puedes sufrirle tantito, pero después de disfrutarlas, como para Dios. Claro. Y otra cosa bien importante, Poncho, estuvimos en la toma de protesta de Planet Yut Yut. Allí, tu opinión respecto a esto, porque para mí es muy importante, desde el punto de vista de fuera, como oncólogo, pero es bien importante, ¿por qué? Porque se trata de rescatar y impulsar a los jóvenes. Desde el punto de vista del Congreso, ¿cuál es su trabajo de ustedes? ¿O cómo ven esta situación? Fíjate que, en primer lugar, bien lo dices, tuve el agrado de ser invitado a esta mesa interinstitucional en el municipio de Jara del Progreso. Esta mesa, como la vimos ese día, está instalándose, o más bien reinstalándose, porque platicamos de ser con la doctora Rosy Villalobos, que ya están instaladas, pero más que ver con las nuevas autoridades hay que volver a hacer el proceso. Pero en todo el Estado, y creo que eso es algo muy importante, porque es una política pública del gobernador, Diego Silva, que ha pensado en buscar soluciones para las problemáticas más grandes que tenemos en el Estado. Y una de ellas es justamente el tema de adicciones, y que está afectando mayormente a las niñas, niños y adolescentes. Y la realidad es que, primero, creo que hay que reconocer, de manera muy importante, que el hacer frente a una problemática implica, y valga la redundancia porque lo acabo de decir, pero implica reconocer que hay una problemática. Y eso, al final del día, creo que de quienes estamos o están en el gobierno, habla de responsabilidad. Y creo que eso es algo muy importante, porque de repente, también una realidad, hoy, pues bueno, vamos visualizando que requerimos acciones bien apuntaladas, que nos incluyan a todas las cosas. Y eso es Planet Youth. Planet Youth es un programa, nos lo decía ese día la doctora Rosy, y aquí también mandamos un saludo. ¡Saludo! Porque Parca ha trabajado con esa estrategia de manera increíble en todo el Estado. Al doctor Daniel Díaz, nuestro secretario de Salud, la verdad es que también todo el reconocimiento, pero creo que hay que decirlo. Planet Youth viene de Islandia, es un programa que allá se aplicó, pero algo bien importante, porque es una de las principales críticas. De repente dicen, pues sí, pero ya quisiéramos que aquí sea Islandia. ¿No? Maravilloso. Y con toda razón, porque así es cierto, Planet es un país, es una isla, es una cosa que está en circunstancias completamente diferentes a Guanajuato, pero al final del día, de lo que se trata es de rescatar las partes del modelo de atención que apliquen en el Estado de Guanajuato. Y eso es lo que está pasando. Planet Youth lo que está trayendo es una metodología que científicamente probada, nos permita identificar problemáticas y atenderlas directamente. ¿Qué se hizo? De hecho, el día de esta reunión que estuvimos en JARAL, lo que se hizo fue la presentación de el diagnóstico ya realizado, que implicó hacer una encuesta a todos los chavos y a todas las chavas de secundaria. Y revelaron muy, este, cifras muy importantes. Y preocupantes, sobre todo, y preocupantes. Totalmente preocupantes. Pero fíjate que sobre todo yo incluso trasladaría a que cifras que nos invitan a ocuparnos inmediatamente. Y yo creo que algo que hay que resaltar, que pasó ese día en JARAL, es que se logró esta convocatoria en la que pudieron estar parte del ayuntamiento, todos los funcionarios públicos de la administración municipal, porque a cada quien le toca una parte de cifras. ¿El sector educativo? Sí, el sector educativo, o la delegada, la señora Avero. Decíamos que era la señora Avero, porque era la maestra Avero. Eso como se... Él es la iniciativa, pero bueno, JARAL, como somos Poncho Borja, la señora Avero, y también Pepe González, y todos en confianza. Por cierto, solo es Avero. Sí. Ya la invitamos para que se también por aquí. De acuerdísimo, la verdad es que sí. Un saludo para ella, y pues ahí también con esa gran labor que está haciendo el tema educativo. Así es. Y entonces, estar todos en esa mesa es la clave, porque anteriormente, y cuando no conocíamos este modelo de atención de Islandia, pensábamos, y no me dejarán mentir, y digo, pues yo, digo, empezamos a trabajar, yo empecé a trabajar en DIF, y luego estuve en DIF estatal, y es una realidad que de repente decían adicciones, o decían niñas, niños, adolescentes, es de DIF. Sí. Y nada más a DIF le toca. Y nada más a DIF le toca. Cuando en realidad, este modelo lo que nos muestra, es que sí, claro, que DIF tiene que participar, pero es una responsabilidad de todos los integrantes de un gabinete, incluida la sociedad civil, incluidos los padres de familia, los maestros y maestros, todos tenemos algo que hacer. Entonces, creo que está muy afortunado cómo Planet Youth nos invita a hacer estas mesas institucionales, nos hace responsabilizarnos a todos de la parte de todo eso. y ya no se queda nada más en una dependencia, o en una persona, o en el que va de paso. La realidad es que es un programa que creo que ha llegado para quedarse, que está avanzando de manera importante, y algo determinante va a ser que nos sumemos todas y todos. Por eso yo, la verdad es que normalmente los diputados y diputadas no estamos en esas mesas, pero que nos inviten es una gran oportunidad para así sumarnos a que podamos hacer algo en el tema, y que podamos pues también sumarnos a los esfuerzos de los municipios. Yo en su momento ya estuve en esa de Jarabe, claro, estaré en su momento pidiendo el apoyo a integrarme, por supuesto, a participar tanto en la de Valle de Santiago como en la de Portazar para que hagan lo que nos corresponde. Y bueno, ese día también lo decía porque de repente también nos faltó quien puede decir bueno y el diputado que va a ser haciendo, que le va a tocar. Eso es lo único que le dijeron incluso a Vero. Exacto, y usted es mío. ¿Quién es? ¿Qué es aquí? Exacto. Hay que tenerlo muy claro para que la ciudadanía lo sepa. De este programa, de todas estas encuestas, pues la gente habló y ha dicho cosas. Y creo que todo eso nos tendrá que permitir identificar problemáticas ya muy claras, esas ya están definidas, pero también nos va a permitir identificar si hay algún cambio que tengamos que hacer en una ley o si hay algún cambio o modificación o mejora que tengamos que hacer en algún articulado, en alguna parte normativa. Y esa es donde tenemos que tener bien atentos los oídos de las diputadas y diputados para poderlo hacer rápido, pero sobre todo comprendiendo de dónde viene ese cambio, que es de un programa integral, institucional, que está incluyendo a todos, que es una política pública estatal y que hay que atender porque la prioridad son las niñas y los adolescentes. Entonces creo que fue muy afortunada y fue muy positiva. Y sobre todo, Poncho, ¿qué crees que a pesar de que no se le dejará, me siento como se puede dejará, pero hay una situación muy grave ahí que no sé qué se podría solucionar sobre todo que hay embarazos en menores de edad y sobre todo que son familiares, tienen el abuelo, el papá. Y ha sido un problema que, pues tú estuviste en el DIF, que no sé si no lo quieran ver las autoridades o qué se puede hacer, pero es un problema que preocupa y que está allí y que no se ha quitado. Fíjate que, como la mayoría de los problemas sociales, creo que lo afortunado que se ha podido hacer, bajo la visión del gobernador, porque me tocó estar estos primeros tres años en su administración, viendo cómo no ha sido sencillo, no ha sucedido como varita mágica de un momento a otro, pero lo que se ha venido transformando bajo esta forma de pensar que él ha tenido y lo que ha pedido a su pabinete hacer es justo ir refiriendo que los problemas tienen, y sobre todo, los grandes problemas requieren de grandes soluciones. Y luego esas grandes soluciones ni siquiera es cuestión de mucha gana. Luego es cuestión de organizarnos, de hacer los procesos correspondientes. Y ahorita lo que mencionas tal cual, en el tema de embarazo adolescente es un gran tema para el Estado también y también ahí hay que referirlo. Para referencia y si no, búsquenle ahí en Google porque luego ahí también les salgo. Entonces dijiste San Google. San Google, ese nos ayuda a encontrar muchas cosas. Luego no todas tan positivas, pero concentrémonos en las que sean útiles. Entonces es algo muy importante. Pero de repente hay algo importante. Les voy a dar algunas referencias. Sipina Guanajuato. Sipina Guanajuato es el sistema integral de protección para niñas, niñas y adolescentes. Pero todos lo conocen como Sipina Guanajuato. Y Sipina Guanajuato es la secretaria técnica del consejo que regula, que impulsa y que atiende el tema de embarazo adolescente. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ya hay un proceso de atención que está integrándose una mesa si bien no tan interinstitucional como la que subimos del Planetio, porque la problemática es todavía más amplia. Sí en esta mesa que incluye la atención al embarazo adolescente hay todo un sistema de dependencias y de instancias que están vinculadas y que han venido trabajando. Es una problemática no sencilla, se vincula con muchos otros temas, pero al final del día les dejo esta referencia para que lo busquen, para que sepan de qué se trata, quiénes integran este consejo que se llama GPA. De hecho, lo van a encontrar más fácilmente en Google como GPA de salud. Sí, sí, eso es el grupo estatal para la atención del embarazo adolescente. Entonces, ahí los invito a que lo conozcan, que está trabajando ya desde hace buen ratito, han ido avanzando en impulsar acciones, en buscar cómo entre la Secretaría de Salud, el DICE estatal, Desarrollo Social y Humano del Estado, el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses y SIGLINAGTO, se coordinen para poder ir incidiendo cada vez más en temas que implican trabajo desde casa, por los padres y madres de familia, desde las escuelas, por los maestros y maestros, y buscar aquí, en la trinchera, donde estén, pues hay que estar un día para discutir. Así es. si eso básico y importantísimo, vivo y sin duda, para los medios que nos ayudan a informar. Claro, y vamos a aprovechar para mandar tres saludos porque hay muchos, pero primero a Marcos González Duran, que manda saludar, un saludo. Están en la deportiva, es también este, pariente también. pero en la familia. Aquí está la familia. Tacos, Marcos. Tacos de ring. Ah, y aparte, el ring del sabor. Ah, este, Blue. 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 Fuimos con él y pudimos colaborar con Blue en el tema de las actividades artistas que trabajan. Pero ya probaste los saquitos de tripa y todo eso. Pues está la hora que tu y tu, está en un pesado de las 5. Ahora hay que ir estando, ya pudimos ver. Y la otra, mi vecina, que se venga a tomar un café, quizá la vuelta te mando a saludar al señor Irma. Ah, un gusto saludarla y siempre con mucho gusto y para siempre saludarla. Y que se venga a tomar un café, un bequilenita. Hasta al lado. Hasta al lado. Y así es este. No, pues este, oye, es mucho y en eso son temas bien importantes los que estamos tocando ahorita. Pero han detectado los factores que originan ese problema. O sea, ¿cuáles son los factores? La promiscuidad, ¿por qué ese tipo de hechos lamentables que, bueno, perdón por la palabra, le arruinan la vida a una adolescente, a una niña? Dígase que, en realidad, en el caso particular de embarazo adolescente, hay estudios que también yo me invitaría, le invitaría a todos quienes nos están viendo a identificar y a conocer respecto a la importancia que tienen varios temas que están vinculados. Y también, yo creo que aprovechar a invitar a todos que visualicen cómo, desde el DIF estatal, los confesos, ya no me toca, yo voy a estar hablando del DIF estatal, pero saludo con muchísimo gusto a todos quienes te han visto. Hace un ratito, ¿cómo? Un ratito que te van a dar un buen rato que estuvimos ahí. A la directora estatal, a la presidenta estatal, a la presidenta, por supuesto. Pero ya le quitamos la... Ya no interactivo. No, pero bueno, le están diciendo que al final ahí tenemos, es multifactorial, la realidad es que son muchísimas las circunstancias que nos permiten ver esta cifra elevada en el tema de embarazo adolescente, pero al final del día se vinculan con esquemas de crianza positiva, de lo que pasa en el hogar, del tema cultural y social que se genera. También la importancia de educar tanto a las niñas como a los niños en un ámbito de igualdad, de respeto, de invitarlos justamente a estar atentos por supuesto también al desarrollo integral de las niñas y niños. Al final del día es más complejo de lo que parece. No me atrevería yo a decir es este aspecto de la sociedad lo que está tratando atender, ¿no? La realidad es que son varios aspectos que van vinculados y por eso es importante que grupos como el que les platico del GPA estén integrados por varias misiones para que no falte ninguna a la hora de estar buscando soluciones. Pero ahora bien, un padre de familia, una madre de familia, ¿cómo detectar si una de sus niñas está siendo abusada por un familiar o por alguna persona mayor? ¿Cómo detectarlo? Porque muchas veces notamos al niño uraño que se esconde, cómo detectarlo y a quién acudir para hacer su denuncia correspondiente. Yo me atrevería, reiterándolo, así que ya no me toca hablar mucho del tema, pero reiteraré dos cosas importantes. Primero, siempre creerle a las niñas y a los niños, siempre creerles, siempre hacer caso a cualquier mínima llamada de atención y segundo, acudir con profesionales que en este caso pueden estar o en algún municipal, en este caso, en la Secretaría de Salud, hablando de algún psicólogo o psicóloga que pueda orientar y apoyar para poder atender oportunamente. Porque los niños y los borrachos siempre decimos la palabra. Claro, pero yo creo que hay ciertos como alarmas, ¿no? Alarmas que están siendo clavestriste, muy callada. Yo creo que son síntomas que el padre de familia o la madre, más que nada la madre, como que los detecta más rápido. Y por eso justo este tema de cómo el ambiente familiar tiene que estar muy alerta a identificar si alguien cambió de humor, si alguien trae algún pendiente extra y cuando de repente no existe esta cohesión, no hay la comunicación correspondiente, se pierden de vista. Entonces no se tiene como... Y viene importante lo que dice es creerle al niño. Porque a veces no estés inventando, ¿cómo te va a hacer eso tu tío? Tu tío. Otro hermano, otro papá. Y luego se lo suenan, o sea, les pegan. Es importantísimo. Entonces el niño o la niña que está siendo abusada pues se quedan callados. Ya no denuncian. Yo creo que en el mundo actual en el que vivimos es importantísimo creerle a la persona que en este caso se pudiera estar refiriendo a alguna afectación de cualquier tipo. Más vale descartarlo ya con la ayuda de alguien profesional que digamos a mí no no era a dejarlo pasar y que tarde o temprano no sea una... Y decirles a esos agresores sexuales es que la ley es muy estricta en ese sentido. Sí. Muy estricta y claramente hay autoridades, hay mecanismos para poder hacerlo o lo correspondiente. Y la ignorancia no te exime de responsabilidades. Es correcto. El desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidades. Totalmente de acuerdo. Poncho aquí me dicen y mañana a las 10 ¿dónde vas a estar? Mañana a las 10 de la mañana. Ay Dios, este... No lo tengo en mente en esto. Ah bueno, pues que te dice que a las 10 de la mañana te esperan tacos de ring. Ah. Dice yo invito amigo unas de tripa o unas de cafechalas. Yo te voy a decir dónde va a estar Poncho mañana a las 10 de la mañana. ¿Se acuerdan la verdad? Sí. Señores, queremos darles una buena noticia. Fíjense que mañana es día de los joseses. Ah, aquí está Poncho. José Alfonso. Pues que parece si vamos a comer tacos ahí con tacos de ring y festejamos. festejamos. Así es. Y éramos ahí con el amigo Blue Angel. Sí. Entonces, felicitar a los joses. Y a todos los joses se nos están pidiendo. Felicidades. Qué bueno que estás con nosotros. Muchas felicidades. José José Jorge. Gracias. Qué buen momento de empezar a festejar. Está José González Ojeda, presidente de Jalal. También un abrazo y de presentación a Pepe. Está José Ramírez Arredondo, que es el seguidor aquí de Valle de Santiago. ¿Qué otro jose? Ah, don José Valadez, que es su padre de mi compadre. vamos a tener un montón de festejos. Hoy sacó al IREM. Nadie me ha invitado. ¿Te vas a ir a repartir? No, nadie me ha invitado, pero no me han dicho que no vayan. Bueno, tacos del ring ya nos invitamos. Ya empezamos a la mañana tacos del ring. Unos de tripa y o de capuchans. Y unas tostaditas. Y que no falte el café, porque también siempre que vamos se huye. Fíjate que es sabroso que siempre íbamos los martes. pero ahora pues ya trabaja el queso de semana y ya nada más sábados y domingos. Y además, bueno, pues es que sí, también es un altruista. O sea, le he hecho muchas ganas. Mucha chamba. Mucha chamba. Pepe Nieto. Ah, Pepe Nieto también. Muchos oses. Bueno, ahora sí que yo creo que oses y manías pues haremos muchos. Así que yo luego de repente no se doy de puta utiliza tanto y no se reconoce tanto José Alfonso, pues, pero mañana no se hace tanto. Ah, claro. Pero sí, yo he visto que todos aparte de Poncho, José Alfonso, también el presidente municipal, José Alfonso. Sí, también José Jorge. José Jorge, no. No, sabes que yo no me llamo José. No, mañana sí. Bueno, nada más por mañana para que me invites unos mezcalos. Claro, también ahí en Langostura se festeja el día de San José. San José, San José de la Montaña, San José de la Montaña, San José de San José, San José de San José de Camargo. Sí, sí, seguro. Tenemos esas dudas, George. Ahorita a ver si alguien nos dice si nos vea bien dejar al que nos cuesta que de dudas. Camargo, por no tener claridad. A mí sobre todo ya me disculpo de antemano de San José de Camargo. Mucho, cuando tú saliste de la universidad que pueden en Benavente o en La Salle. No, en La Salle. En La Salle. Tú fuiste en La Salle. Pensé que no es el año, chaval. Y tú fuiste en La Calle. No iba a decir, sí, no iba a decir. fue en 2002. Cuando saliste de la universidad dijiste, yo algún día voy a ser diputado. No, hombre, pero para nada. No me platicamos, César. Ni siquiera me pasó por mente ni siquiera ser presidente municipal. Porque, mira, aparte, yo estudié comunicación, me fui por el lado de la publicidad porque al final de la carrera tenías que elegir algún tronco o como no. Y que interrumpo así de tajo. Diles a la gente que está estudiando comunicación que pueden ser hasta gobernador. Lo que sea. Yo creo que al final, mira, los comunicólogos, sin duda, pero todos quienes tengamos ánimo de aprender, de avanzar, se ha demostrado. La verdad es que todas y todos somos, tenemos la posibilidad y la capacidad de ser y estar en donde queramos y hasta donde queramos llegar. La cosa es decidirnos. Nosotros asumir retos y de repente también pues cambiarlo. La verdad es que eso es... ¿Se compara nomás que este regidor? Bueno, empezar ahí. French, un saludo a French. French, San José, San José, el saludo de Camargo. Exactamente. Pues ya has... Y lo tiene fresco porque acaba de salir de la administración, entonces eso está muy bien. Está muy bien. French, te creemos. Muy bien. Un saludo a su papá. Un saludo a French y a José Luis. Ah, José. Ah, pues también el mismo. A don José Luis Villacón. Sí. También es French. José Villacón no se está encuaresmado ni cómo invitarle a una chévere. No, pero él es de los cuaresmenos que toman los 40 días de la cuaresma. No, toma todo el año y descansa en cuaresma. no, es que toma todos los... los 40 días de la cuaresma toma y también el resto del año. No, bueno, un saludo a la maestra, a su mamá y a toda la familia. José Ignacio, José Ignacio. José Ignacio... Este... A Nacho, Nacho, Nacho. Nacho, Nacho. A Ortega. Este también está Coco Nacho, no es su gimnasio, si es su tocayo, pero... Ya, en abril, en abril. Saludos a todos, friends. Saludos, friends. Sí, un saludo, un saludo a Miguel. ¿Qué otro José te acuerdas de Jalal? Pues es que muchos, todos sus pases, efectivamente, son José... Todos los que dice Poncho, María y José, todos somos iguales, José y María. Allá nos festejamos todos. Sí, sí, vamos, por lo pronto vamos a los tacos. A los tacos, ya de ahí nos vamos a ver si vamos a hacer el toque amargo, vamos a la angostura, vamos... ¿Cuál es el saludo que dijiste? ¿San José de Josarca? San José de Guantes. San José de Araseo. San José de Araseo. sí. Hay muchos. San José de Pantoja. Sí. Ándale. Amparo, Amparo Ropesto, te mando saludos de la colonia La Loma. Un gran saludo para Amparo, que aparte, nos vemos y nos seguimos ahí mucho en las redes sociales. Yo agradezco mucho, Paro, se nos trae a la gente. Muchas gracias. Ay, sobre todo tienes un montón de admiradores aquí en Valles, Santiago, muchos seguidores. No, mira, mira, casi, casi que te van a cantar Poncho, todos te queremos. No, es que sí, fíjate que hay políticos que, pues de plano, aquí ustedes se desmientan aquí. Oye, ese es un hijo de tal por cual. Bueno, si llega una de esas, pues también viene una chava para... No, pues es que estaba viendo, no decía bien, pero dicen que una mentada y un vaso de agua a nadie se le mete. Hay que recibirla como venga, ¿no? Sí, lógico. Y de quien venga. Y de quien venga. Y de otra. Fíjense que, oye, justo en la mañana, que estuvimos con el presidente municipal, lo acompañamos, bueno, fuimos en conjunto a la recepción del señor obispo. Ah, ya en la... La verdad es que, digo, lugares también que, creo, nos ofrecen paisajes... Increíbles. decimos que ya viene, digo, ya está entrando la primavera, ya en próximos días vamos a ver que todo reverdece, que todo va cambiando. Y ahí, les he de platicar en el Congreso, afortunadamente, tengo la oportunidad de pertenecer a la Comisión de Medio Ambiente, y hemos estado impulsando varias cosas que involucran mucho, y ya decía Chávez hace rato, que de repente también ahí subimos a las redes sociales, pues, que Rincón de Paranglado, y que haya la olla de Álvarez. Interactúa también. Sí, le preguntamos cosas a la gente. Algunas veces los contestan, otras no, siempre los invitamos a que nos contesten en las ideas, estamos ahí en comunicación. Pero en Medio Ambiente, fíjate que recientemente, bueno, cuando empezamos la legislatura, en el mes de octubre, le subimos un exhorto, ya es cuando se dan la oportunidad de subir ahí a la tribuna, nosotros lo que hice fue, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, hacer un exhorto para que la gente, sobre todo quienes estamos en los gobiernos, gobierno del Estado, Congreso del Estado, el Poder Judicial, todas las dependencias también de los gobiernos municipales, utilicemos cada vez menos botellas de agua, por ejemplo, menos papel en todos los pueblos administrativos, porque ya estamos en mucho papel, es una realidad, y que de repente, bueno, se ocupa, pero... Pero ya los diputados llevan su vasito también, ¿no? No, sí, de hecho, ya les regalé uno a todos, entonces, ya después de ese día, pues la invitación fue a, mejor traigamos su vasito, así que, la verdad es que no son, no es un gasto, no es un gasto, ni un negocio, sería de regalar su vasito a cada quien, pero lo importante es, hacer conciencia de lo importante que es, sí, cuidar el medio ambiente, y que desde nuestra trinchera, cada quien, podemos hacer algunas cosas, y algo muy importante, que también es valioso que la ciudadanía lo sepa, es que en el Congreso del Estado, en el Gobierno del Estado, y en el Poder Judicial, podemos, en lugar de imprimir y firmar autógrafamente, o lo sé que con la pluma, podemos hacerlo de manera electrónica, y nos estamos invitando justo incluso a los municipios, a que se certifiquen en la firma electrónica, porque mira, les voy a poner un ejemplo bien sencillo, de repente, ahí, no sé, me ocurre que alguna petición de apoyo, del municipio de Acámbaro, que está a dos horas y media de Guanajuato Capital, que hay que ir a llevar a la dependencia, entonces, ahí el presidente municipal lo firma, y hay que designar un vehículo, un chofer, gasolina, viáticos, para la persona que tiene que ir, de cualquier municipio hasta Guanajuato, entregar el papelito, y va de retache, y eso ya costó una lana, si todas y todos, lográramos un día, tener firma electrónica, todo eso que les acabo de platicar, sucedería, con un clic, porque la realidad es, que se hace el documento en electrónico, en una computadora, que ya hoy creo, el 100% de los gobiernos, tienen acceso a una computadora, acceso a servicios de internet, y con un clic, prácticamente ese oficio se manda, y tiene la misma validez, que si lo hubieran firmado autógrafamente, luego lo que pasa, es que culturalmente sentimos, que si no firmamos el oficio con la mano, que no vale, pero es una, es un proceso, y es un sistema de firma electrónica, que está certificado, y que es totalmente seguro, entonces, es como si lo hubieras firmado, con un, con un electrónico, entonces, se va de manera electrónica, y la idea es, que poco a poquito, esa sea la forma, y que firman de recibido, también, no sé, de hecho, el mismo sistema, te acusa, ya lo leyó, ya lo descargó, y incluso ahí, le puedes regresar la respuesta, entonces, al final del día, es algo muy práctico, claro, que implica, bueno, invitar poco a poquito, a todos, a todos los municipios, a todo el gobierno, al estadio, y demás, que se sumen, pero así, fue un exhorto, que subimos, en el mes de octubre, sobre todo, sobre todo, Poncho, evitamos, ahorrar papel, y ahorrar papel, significa, no talar árboles, es correcto, y yo creo que esto, sería súper importante, para todos, y la verdad es que es valioso, y de repente, lo pierde uno de vista, porque dice, la verdad es que yo, el papel que uso aquí, ni es tanto, pero algo valioso, que hay que hacer conciencia, a la ciudadanía, y a quien estamos, en la función pública, es que esto que tú haces, en tu mesita, hay que multiplicarlo, por cien, por doscientos, por mil, por miles, de personas, que están en su misma mesita, con su mismo monchecito de papel, y eso hace, toneladas de papel, miles de toneladas de papel, miles de botellas de agua, y todo eso, al final del día, afecta a nuestro medio ambiente, y lo que hoy disfrutamos, sobre todo en distritos, como el 19, la verdad es que yo, de repente, a mis compañeros, de otros distritos, les digo, bueno, que tengo en el distrito 19, de lo que me puedo sentir, muy orgulloso, de nuestras tierras, de nuestro paisaje, de nuestra agricultura, de nuestra gente, calidez, claro que si, pero yo mismo pienso, y si seguimos en la inercia, de destruir justamente, el medio ambiente, un día esto, que hoy, me hace sentir muy orgulloso, tal vez ya no lo tengamos, y tal vez ni nos toque verlo a nosotros, pero nuestras próximas generaciones, que tristeza, que verón, chupelo, un ejemplo de Monterrey, Monterrey ahorita tiene agua, por una semana, claro, pero igual no vamos tan allá, en Valle estamos, se consumen, Ijaral también, estamos consumiendo agua, a doscientos cincuenta metros, de cientos metros, pero en Monterrey ya no la tienen, es la presa de la boca, se secó, es correcto, y es un problema mundial, muy grave, que está agravándose cada vez más, y tarde o temprano, nos va a ayudar, ser humano en peligro de extinción, ¿y qué vamos a hacer? Ahí está, bueno, ahorrar el agua, al rato, efectivamente, los pleitos van a ser por el agua, entonces, hoy tenemos todavía, un chance y una oportunidad, de hacer algo chiquito, que parece chiquito, e insignificante, pero la diferencia de hacerlo y no hacerlo, puede ser bastante, un poco, tiene un gran impacto. ¿Y desde el congreso, tú lo estás? Desde el congreso hicimos este exhorto, de hecho, lo acabamos de reiterar, hace unos días, yo le fui a la tribuna para decir, sí sé, porque también me sé de platicar esto, para que la ciudadanía sepa de retención, cuando ven que nos subimos a la tribuna, y en el congreso, pues decimos un exhorto, decimos queremos cambiar esta ley, no es así de sencillo, ¿qué pasa después de eso? Una vez que se platica, o se comparte con la ciudadanía en la tribuna, todavía hay que mandarlo a comisiones, a comisiones, y en las comisiones hay todo un proceso que realiza, que es analizar, que es consultar a la ciudadanía, consultar a los expertos, consultar a dependencias, a los ayuntamientos, al gobierno del estado, luego regresan todas esas opiniones, y en base a esas opiniones, en la comisión otra vez, volvemos a analizar toda la información, y decimos, oye, ¿vamos en orden con el exhorto? Por ejemplo, a ver, Poncho dijo que tenemos que exhortar a los municipios, para que ahorren botellas de agua, que ahorren papel, y que usen la firma electrónica, después de toda la información que obtuvimos, si está correcto el exhorto, en este caso en lo particular, coincidimos los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, que sí, que sí estábamos de acuerdo, que si está correcto, entonces, vuelvo al pleno, a la tribuna, y les digo, el exhorto va en este sentido, ya revisamos, ya confirmamos, está correcto, se pone a votación, y si se vota, ahora sí, se hace el documento, yo espero que se mande vía firma electrónica, para que le diga a todos los ayuntamientos, y que cada ayuntamiento, cuando lo recibe, diga, ah, pues hay que hacer algo, yo creo que entonces, ya como municipio, ya en mi ámbito de acción, más en corto, es decir, ¿qué hago para ahorrar las motivaciones? ¿Qué hago para disminuir el uso de los modelos? ¿Qué hago para poder tener firma electrónica? Y luego las soluciones, cuando de repente dicen, dicen los alcaldes o las alcaldesas, oye, ¿por dónde? Pues también ahí estamos para eso, ¿no? Al final del día, el mismo Congreso del Estado, la Secretaría de Medio Ambiente, hay varios mecanismos que podemos utilizar, para ayudar, a que se ejecuten acciones, que le beneficien, a estos tres temas, que yo puse en el exhorto, pero, a todos los demás, que pueden ir sumándole, que al final del día, le beneficien al medio ambiente. Yo quería comentarte, le decía hace rato a mi compadre Salvador, el hecho, bueno, ya nos acostumbramos a que, por ejemplo, si vas a ser de cualquier movimiento, pues tienes, por ejemplo, en tránsito del Estado, tienes que sacar una cita, para hacer ese movimiento, lo que pasa es que, hubo quejas, incluso hubo quejas, el profesor de Socorro Gómez, ingeniero, también el licenciado, me comentaba que, dice, oye, se entré, bueno, estamos echando competencia, a ver qué es lo mío primero, porque, es increíble que, te citen, o sea, te den una cita, y te la den cada 15 minutos, cuando no es posible, atender en 15 minutos, a una persona, se lleva hasta media hora, o más, entonces, qué pasa, que nos acumulamos, y estamos ahí, o sea, y gobierno del Estado, cree que todo está bien, en ese sentido, un servicio que se presta, a lo mejor la intención, si es buena, pero no tanto la forma, de operar, de operar, porque nos hacen esperar, aparte de que no, pues, no entendemos, porque ahora que ya se acabó, la pandemia, seguimos, utilizando, que tenemos que hablar, a un teléfono, a León, para que tengan, la cita, cuando antes, llegaba bien fácil, sabe qué, voy a darle, baja mi carro, ahí están los placas, ahí están, con su pila, pues, esperaba, sí, más rápido, dice, ahora tenemos que esperar, hasta que nos den la cita, y luego, resulta con esto, ojalá que te lleve la inquietud, porque si es una, es una inquietud, que tienen aquí, y yo creo que seguramente, en otros municipios, igual, y la otra es que, por ejemplo, en Jalal, nos comentaba, ese día, este, el presidente municipal, este, José González, que tienen, un problema fuerte, está llenando los campeones, sí, y otro caso similar, sucede en Valle, porque también, el que estaba acá, el nuevo, también está llenando, lo bueno es que, acá tienen, para dónde hacerse, donde hay que hacerse, sí, y en Jalal no, sí, porque hay un terreno, en Litig, y ya tiene muchos años, tú sabes, de ese problema, más de nosotros, efectivamente, entonces, como se leía, decía, decía este, este, Pepe González, que pues, tenían algunas alternativas, yo le decía, oye, está, yo sabía que había un terreno, y en, en Llanitos, es el Panteón de la Bolsa, que pues, por lo pronto, te puede ayudar, dice, no, es que tenemos otras, otras, otras reservas municipales, que podríamos utilizar, y si le vamos a pedir ayuda, al gobierno del estado, al señor gobernador, porque si no, esto es un problema, que nos puede estallar, en cualquier momento, ya no va a haber, dónde sepultar a la gente, y no solo, aquí, también, en donde dijo, en un rancho, en una comunidad, dijo, también es el mismo problema, que ya, en Victoria, en Victoria, dijo, ya también, es muy grande, dijo, ya también, no tienen el don de la pandemia, y pues, la inseguridad, pues, que también aporta, sus muertitos, entonces, dice, ya nos estamos llamando, y es, es algo real, que, pues, ojalá, el señor gobernador, nos ayude, y te digo, un caso similar, porque ya también le preguntamos a, a este Alejandro Lanís, el presidente de Lanís, y nos comentaba, también lo mismo, no sé, qué posibilidades, de, tengas de, de apoyar a tu distrito, en este, en este sentido. No, yo lo que fíjate, que de ahí, que indudablemente, me llevo la inquietud, particularmente, lo que me refiere, del servicio, de los turnos, y todo lo que implica, porque bueno, si bien, no me corresponde, importante decirlo, verdad, no vaya uno a querer estar, haciendo, pero si podemos funcionar, como una capa de resonancia, al final del día, yo como diputado, escucho, alguna queja, alguna solicitud, alguna inquietud, de la ciudadanía, mi labor justo, es trasladarla, a donde corresponde, y poder buscar, que se vaya, atendiendo de una u otra manera, y estar al pendiente, pues de que las cosas, vayan sucediendo, de mejor forma. Al final del día, indudablemente, como Congreso del Estado, primero, hacemos la asignación, del recurso, por medio de la aprobación, del presupuesto, para el gobierno del Estado. Segundo, contamos con una auditoría, superior del Estado, que lo que busca, es estar al pendiente, y auditar, y revisar, que el recurso público, que se les asignó, se utilice de mejor manera, y eso implica, una serie de cosas, que incluyen, pues que se estén otorgando, los servicios, en las condiciones adecuadas, y satisfaciendo, la expectativa ciudadana, entonces, yo en este tema, con mucho gusto, puedo llevarme a la inquietud, a hacerlo correspondiente, en el caso de los panteones, también si es importante, para que la ciudadanía, lo tengamos claro, que de repente, es valioso, identificar, las atribuciones correspondientes, para cada nivel de gobierno, en este caso, bien lo dijiste tú, y ocho, es un tema municipal, y entiendo, que los presidentes municipales, están atentos al tema, ocupados, en buscar opciones, y soluciones, pero que tarde o temprano, pues sin lugar a dudas, se topa con el tema, de que se requiere, en algunos casos, me queda clarísimo, que hoy en día, una posibilidad, que ellos tienen, que sé que conocen bien, porque al final del día, también hay que decir algo, en el distrito 19, los tres alcaldes, que están al frente, en los municipios, también hay que referirlo, con gusto, tienen experiencia, conocen la función pública, tienen esta posibilidad, de buscar opciones, de solución, ahora sí que afortunadamente, no hay ninguno, de los tres alcaldes, que podría estar, empezando a conocer, que es la función pública, entonces, creo que ahí ya llevamos, un tramo de ganas, entonces, en ese aspecto, si en algún caso, seguro estoy, que se requiriera, fortalecer, sumarme, apoyar, en alguna gestión, estamos en la mejor disposición, hay una excelente comunicación, hoy en día, con los tres alcaldes, de los tres municipios, basada, principalmente, en que nos debemos, de la ciudadanía, y yo al final del día, creo que un mecanismo, indudable, que tenemos que tener claro, quienes hoy estamos, en el servicio público, es que en equipo, las cosas saben mejor, entonces, tenemos que estar bien atentos, para sumarme, yo en mi caso, con los alcaldes, de los tres municipios, en la problemática que sea, aunque, si bien a mí, no me toca tomar una decisión, o mi atribución, no es ejecutar, alguna cuestión en particular, si sumarme a la gestión, a la orientación, a buscar, quien nos opine, quien nos apoya, a formular alguna propuesta, para que las va a ser mejor. Sí, porque en el caso del Valle, bueno, creo que ya están haciendo gavetas, ya van a ser igual. Pero igual, de todos modos, pandemia y seguridad, están acabando por los casos. Pero en el caso del Jarlal, podrían constatar, no, la barda, pues la barda está caída, completamente en la parte, y es inseguro, cuate lo que ha pasado, situaciones muy, trágicas, y lamentable, lo que está sucediendo, yo creo que sí sería importante, que mínimo, las bardas perimetrales, que las levantaran. Sí, no, no, estamos aprendiendo, por supuesto, para ayudar, con los gobiernos municipales, en la medida, en lo que se pueda, acercarte en otros medios. Mucho. Ya, acá estamos por terminar, ya terminé rápido, que sea este asunto. No, no, se fue, pero rapidísimo. Pero a ver, si tú le quisieras decir algo al pueblo, ¿qué sería lo que le dijeras? Fíjate que yo, en la labor que tengo actualmente, como diputado local, como todo diputado local, a todas las personas que nos están viendo, es que lo principal, que requerimos, es, aunque parece muy trillado, y aunque de repente los políticos lo decimos mucho, pero sí creo que es importante resaltar, y luego decir los cómus, pero resaltar lo valioso que es la participación ciudadana, y que nos hagan llegar su opinión, y que nos opinen, que yo entiendo, y sabemos todos, porque todos, primero somos ciudadanos, y luego ya asumimos los cargos que nos tocan, y los momentos que nos tocan, pero como ciudadano, uno tiene siempre muchas inquietudes, normalmente tiene muchas necesidades, muchas peticiones, pero también he descubierto en este camino, que cuando incluso, derivado de alguna solicitud de apoyo, de alguna necesidad, nos damos la oportunidad de platicar unos minutos más, me he encontrado con extraordinarias ideas, y formas de solucionar los mismos problemas, entonces, con esto quiero decir, invito a la ciudadanía a participar, a que sepa que ahí estamos, tal cual, en el número de WhatsApp que hemos estado difundiendo, que ahí estamos en las redes sociales, que estamos en comunicación, pero lo más valioso, es que sepan, que mi intención principal, es que podamos platicar, para encontrar soluciones juntos, de repente, al hablar de una problemática, o de una necesidad, podemos ir transitando, a en conjunto ver, cuáles podrían ser las posibles soluciones, y si bien, pero yo reitero, hoy como diputado, no me toca ejecutar mucho, no me toca decir, se hace esto, o se hace el otro, pero si podemos ir, encauzando las ideas, hacia donde corresponde, para que poco a poco, vayamos construyendo, en conjunto, una mejor sociedad, y al final, es ahí donde radica, esta gran labor, de representar, al distrito 19, a las familias, de las personas, pues escuchándonos, participando, estando activos, principalmente, y sobre todo, aclarar, pues de que no solo es, hacer leyes, aprobar, sino también estar, en contacto directo, con la ciudadanía, donde podemos encontrar a Poncho, con mucho gusto platicarles, estamos a un WhatsApp, tal cual, les voy a decir, 01, pero menos, si no, no, ya me va, ya me ya, no, en este caso, estamos a un WhatsApp, márquenos al, 411, 108, 56, 96, y las redes sociales, ya saben, todas, dicen, arroba, poncho, borja, pto, ahí, bueno, Instagram, es una gran oportunidad, de comunicación, Facebook también, Twitter, un poco menos, porque está como más, secuenzada, el uso de Twitter, pero también ahí estamos, y todos son al igualito, arroba, poncho, borja, pto, y ahí estamos en comunicaciones, y también, búsquenle todo lo que tengan alguna duda, la verdad es que entre más uso positivo, le vemos a las redes sociales, ¿hay casa de gestoría aquí, en el país de Santiago? Tengo como punto de encuentro, particularmente los comités directivos municipales, que algunos de posios nos ayudan, pero de manera muy particular, nos hemos dedicado, George, ahorita por la vera lo hemos detenido, pero nos hemos ido a invitar justamente, a la ciudadanía, en sus puntos de encuentro, es más, aquí ya luego les voy a traer un punto de contacto, porque ya vi que está este café, pero en tiendas de abarrotes, papelerías, en carreterías, en lugares donde venden pinturas, en todos esos lugares, donde nos inviten, a pegar un letrero con los datos del distrito 19, ahí estaremos con mucho gusto, para que más personas tengan el número, los datos de contacto, y que podamos estar en comunicación. Por eso, ¿tienes algún objetivo en mente? ¿Qué vas a hacer por tu distrito? Aparte, bueno, recordemos que tu misión, es estar allá en congreso, las leyes, todo, pero también, hay algo que te nace hacer por tu distrito. Fíjate que en el distrito, desde que tuve la oportunidad, de estar en campaña, hasta ahora que ya estamos en el ejercicio, yo creo que un elemento importante es, ya lo dije, invitar a la ciudadanía a participar, y que sepa cómo hacer, eso es algo muy importante, pero algo que tengo con muchas ganas de impulsar, es que identifiquemos primero, y ahí vamos, ustedes me dirán más o menos, primero, que todos y todos en el distrito, sepamos que pertenecemos a un distrito, en este caso en lo particular, que es el 19, que incluye tres municipios, pero lo más valioso, que hay una identidad que nos une, que la realidad es que en los tres municipios, parece que Cortazar está bien lejos, porque de repente tenemos que ir más a Salamanca, o aquí más a otros municipios, igual en Cortazar, van más a Celaya, o igual a Jalal, también a veces se va más a... Sí, ahora sí que pareciera que no tenemos mucho en común, pero la realidad es que hay una identidad muy clara, coincidimos en lo rico que es nuestro campo, lo cálida que es nuestra gente, los aspectos turísticos a resaltar y a compartir, el Cerro Juliacán ahí está, compartido entre Cortazar y Jalal, las siete luminarias de acá, que recordarán, constantemente hemos estado refiriendo, y gran parte de mis ganas de que todo esto funcione, es que la ciudadanía reconozcamos, que hay un distrito en el que todas y todos somos parte, y que trabajándolo en equipo, podemos hacer muchísimas cosas, ya lo decíamos al principio, todas y todos podemos hacer todo, y llegar hasta donde queramos, la cosa es decir, claro, y además no porque es ese equipo, yo creo que es de los últimos diputados, que están cerca de su gente, porque la mayoría, y no quiero darle coba, la mayoría de los diputados, y con todo respeto para nuestro diputado, que ahora es el secretario de Jesús Oviedo, pocos lo conocieron, y ahora yo creo que si hacemos una encuesta, y preguntamos quién es el diputado local, tú vas a decir poncho, y vamos a hacerlo, no sé si ya sea tiempo de hacer la encuesta, es que antes sí, no lo conocían, o sea, quién es el diputado, quién sabe, ¿sabes qué nos pasó? Este último detalle, que comentas, creo que es importante referirlo, sucedió particularmente, en el caso de nuestro ex diputado, que es el subiendo hoy, secretario de desarrollos en lo humano, que particularmente, también es para sentirnos un poco, también contentos y orgullosos, probablemente, no estuvo tan presente, como hoy podemos estar, primero, porque las circunstancias de medios electrónicos, también ha venido cambiando, poco a poquito, nos da más chance de estar en su casa, o sea, pues, en cuestión de una pantalla, es algo valioso, pero otra cosa importante, en su momento, Jesús Oviedo, fue presidente de la Junta de Gobierno, en el Congreso del Estado, eso demanda, un recurso, en todos los aspectos, muy importante, de trabajo, en el Congreso, con todos los grupos parlamentarios, es prácticamente, ser presidente del Congreso del Estado, es coordinar todo lo que, ahí sucede, entonces, pues también hay que sentirnos orgullosos, de esa parte, efectivamente, la verdad es que, hoy que estoy ahí, y que veo, todo lo que implica, trabajar en el Congreso del Estado, yo, todo mi reconocimiento, para que Jesús Oviedo, hizo una gran labor, como presidente de la Junta de Gobierno, y bueno, hoy como secretario de Salud y Social, pues ya, lo vemos activo, en todo el Estado, y sobre todo, por ahí, nos manda un mensaje, que los últimos dos gobernadores, han sido secretarios del Salud y Social y Humanos, yo creo que bueno, podemos tener un gobernador, de este distrito, también puede ser, ¿verdad? No sé, yo sí lo veo, y por los medios de comunicación, atentos a sus análisis, atentos, sí, porque también ya hicimos el análisis, este, para Jaral, este, vamos a más hablar de diputados, local y federal, va Poncho Borja, a la federal, y nos vamos a tener a, ¿a quién vamos a quedar loca? A José Luis. No hombre, eso es lo que, hay malas proyecciones, hay malas proyecciones. Lo que pasa, es que hemos estado metiendo las narices, donde no nos llaman, tampoco no, no, no sé. No, pero es la labor del reportero, meter, indagar, empezar a, a hurgar a tres años. Y por ahí va, por ahí va. La labor periodística, les permite ver, con una visión más amplia, en muchos temas, pues ya debemos volver, vamos a terminar nosotros. Que también. De pronto, y echándole todas las ganas, para que las cosas que nos toca hacer, en sí, que también estaría importante, y sería bueno, desde mi punto de vista, que el último año, ¿quién es tu, tu suplente? Mi suplente es Tacho Anaya, de Cortés. Fíjate, Tacho Anaya se va, se llega a la diputación local, y Poncho Borja, se va a desarrollo social y humano, en el último año, y ya lo vamos, ¿Tienes una mente perversa? Digo, ese es mi punto de vista. perfecta, perfecta, perdón. Ahí cuando avancen, nos platican. Y mira, se nos acabó el tiempo, Poncho, no sé si quieres dar un mensaje, si quieres decir algo, compadre. No, pues yo nada más, este, agradecer, la presencia del amigo, porque, más que diputado, es primeros amigos. Claro que sí. Y ya de muchos años, agradecerte a ti, saludar a tu familia, que también es nuestra, porque la queremos, como si fuéramos de la familia, este, sobre todo, agradecerte la, la, la humildad, y el saber escuchar, porque ahorita te dije de un problema que no es mío, o sea, lo viví ahorita, pero, fue gente que sabe que yo trabajo en un medio, que trabajé en un medio, y me dijo, oye, es por qué esto, por qué es otro, y es que dice, si ustedes no lo denuncian, pues el gobierno cree que todo está bien, pero si tú lo haces, le dije, ahora, ahora tenemos un, entrevista con un diputado, le dije, le voy a decir, desamigo, ojalá que se lleve, como tú dices, una caja de resonancia, y lo des a conocer allá, y sobre todo, vale, pues no podemos, permíteme, y otra vez, voy a ser muy redundante, felicitar a Poncho, si me permite, le voy a dar un abrazo, claro que sí, y en televisión, y en vivo, y en directo, muchas gracias, muchas gracias, felicidades, muchas gracias, Poncho, es que si no te lo voy a decir, que qué gacho, chao, y saludar a todos los procesos, a todos, a José González Ojeva, vamos a ir a almorzar, los tacos, de antemano, este, tal vez mañana no, pero pasado mañana, sí, el día que sea, pero vamos a ir, José Ramírez Arredondo, este, que más, aquí en un otro, José, todos los José, todos los José, los José, José Valadez, Flores, a su papá, a todos los José, y a todas las José, ¿esto paisano, mi papá, es de la bolsa, a todas las Josefinas, a mi hermana, también tengo una hermana, que se llama Josefina, hay una cuñada, hoy tenemos muchos José, y José, para mañana, Poncho, pues este, antes de despedirnos, si quieres mandar un mensaje, a la gente que nos ve, muchas gracias, muchas gracias, George, a ustedes agradecerles, primero, toda esta atención, que han tenido, de invitarnos, a este espacio, a la ciudadanía, a todas las personas, del Distrito 19, primero saludarles, después decirles, muchas gracias, por su confianza, y reiterarles que ahí estamos en comunicación, y en abierta la conversación, para que en todos los temas, podamos compartir, podamos, pues ahora sí que, conocer la realidad, que se vive en sus colones, en sus comunidades, incluso en su familia, y que podamos llevar eso, al trabajo, que actualmente me corresponde, en el ámbito legislativo, pero que sobre todo, haya la comunicación, que no parte, ahora sí que, en el ámbito de la confianza, con mucho gusto, me reitero las gracias. Saludos a la señora, tanto a todas tus amigos. Así es, y a sus hermanos, están ahí. Ah, sí, toda la familia. Pues amigos, así es como es, ya nos despedimos, de su programa, lástima, se fue muy rápido, la verdad es que, era tan ameno, que se fue, parece que, es más, ni se acabó, creo el café, otro cabecito, bueno, y pues nos despedimos, nos vemos en la siguiente, la siguiente va a estar, este, el hijo del pueblo, ya, ya confirmó, Lalo, Lalo que es, Lalo, pues Lalo, el hijo del pueblo, la voz de Paquita, la del barrio, va a estar en la siguiente, y pues nos vemos, muchas gracias. Por cierto que, antes de que despidas, también ya se comprometió, Osvaldo, gracias a Villanueva, a que en estos días, nos prevista que, que día puede venir, perfecto, también, es un gran emprendedor, y aparte, colaborador de, de Alaniz, hasta la administración anterior. Pues amigos, nos vemos, así lo siguiente, agradecer nuevamente a Poncho, y a un compañero fuerte Andrade, nos vemos en lo siguiente, que tenga una bonita y excelente tarde. Gracias. 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 Gracias.